Los coches sin cumplir La gran soledad Y el ser se está a punto de irme a buscar Dime que no sabes si te quiero, te puedo olvidar ¿Dónde se? Si me vienes a tu mar Yo como te recuerdo en mis tantos enteros Me pido a Dios que voy en paz Si me vienes a tu mar Yo como te recuerdo en mis tantos enteros Y yo como te recuerdo en mis tantos enteros Están perdidos Están perdidos Y yo como te recuerdo en mis tantos enteros Te pido a Dios que voy en paz Si me vienes a tu mar Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Escuches esta canción Gracias, tengo ganas de amar Hoy comienza a brindar una faja más Hoy me enseña la vida una magia de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!